Alarins Flores, calidad y buen trato, por eso somos los especialistas en arreglos florales para bodas, 15 años, cumpleaños y mucho más. Tenemos peluches, regalos, así como también accesorios como ramos, lazos, arras y velas para ese evento especial. Contamos con una bella capilla donde celebrar su evento. La magia de las flores la tenemos aquí en Alarins Flores. Por favor, llámanos al 347-3679 y los atenderemos con mucho gusto. Entre Recua y Smur.